Mi nombre es Nicole, estoy en Salitre Plaza, estoy en la feria Me gusta mucho esto, he jugado en poner la cola al burro, esto es muy chévere, los invito a que vengan acá Hola, mi nombre es Francis, estamos en la feria de Salitre Plaza y los invito a ustedes a que vengan acá en la feria y por compras de 50 mil pesos reclaman un bono para poder entrar a la feria ¡Chao! Hola a todos, mi nombre es Lina Taborta, me encuentro en los Juegos de Salitre Plaza es algo espectacular porque con una sola compra que hice en el éxito comprando mi mercado adquirí cuatro boletas para participar acá Cada boleta tiene tres oportunidades y una vez gané todas y obtuve mi uno de 50 mil pesos reclamé unas botas y aquí estoy nuevamente participando por otro bono a ver si puedo reclamar un vestido que me encantó arriba en Sucs entonces en cualquier local de Salitre Plaza sirve el bono y uno puede reclamar lo que uno quiera es genial, los invito a que vengan ¡Chao! ¡No! ¡Suscríbete al canal!